Hola y bienvenidos a el episodio número 43 de la serie de Pokémon Ultra Sol, aquí estamos para continuar, estamos en el cañón de Pony y pues vamos a continuar, nos quedamos justo al principio, nada más superamos como una pequeña zona y ya está, así que vamos a continuar a ver que nos espera aquí, según Lilia se va a teletransportar más al frente, así que yay, bueno teletransportar, es que ahorita viene, estaba en la entrada y dijo que ahorita no se alcanzaba, así que yay, aquí pelea, estuve viendo las pociones y todo lo que tenía, y voy corto de pociones, tengo muy poquitas, entonces tengo que tener cuidado de no gastarlas a lo loco, porque no me van a destrozar después, yay, así que bueno vamos calmados, de momento este, a ver, es que, a ver voy a intentar matarlo pero, ah no debería, digo estoy diciendo que no tengo que gastar las pociones, está crítico yay, a ver, entonces, otro, ok, más o menos hizo lo mismo que, hizo lo mismo no, de daño, se vio más o menos lo mismo que hizo, si no fuera crítico, bueno no importa, yay, ahí vamos a llamar a alguien, yay, rayos C, ah no vino, yay, ok, peleó más que nada porque ya casi sube de nivel, y como no tuve tiempo de levelear, pues, ja, yay, ahí va, wow, así, ya, ya vino mi perrito, así que yay, ya va a estar ladrando en todos los videos, yay, pero bueno, ya, ya lo extrañamos, así que, así que lo, lo perdono, ok, sube de nivel bien, yay, mira nada más ladro para, para informar que ya volvió, yay, es que esta, como fuimos de viaje, lo tuvimos que dejar en un, en una veterinaria, para que lo cuidaran, porque no se puede quedar solo, aunque sean 3, 10, 4, no se puede quedar solo el perrito, o sea, quien le da a comer, además de que es muy, es muy violento, el perrito este, pues, ni quien lo quiera cuidar, así que, tuvimos que dejarlo en la veterinaria, yay, y pues, como ya, ya, ya volvimos, ya fuimos por el, bueno, fueron mis papás, y ya lo trajimos, entonces, ya, ya está toda la normalidad, yay, a ver, vamos a pelear con el, con el, ah, es que están rodando cohetes, ah, ja, ja, bueno, pues, va a haber muchos ladrillos en este video, es que como ya estamos en los últimos días del mes, la gente aprovecha y lanza cohetes, ¿no? yay, y a los perros, pues, les, les lastima los oídos, entonces, piensan a ladrar, yay, así que, bueno, esto no lo voy a hacer cortes, porque es que, van, si empiezan a lanzar cohetes, no voy a poder grabar, entonces, como que prefiero que siga ladrando el perro, y ya está, además, hagamos de cuenta que es como un especial, de que ya volvió, yay, miren, yay, los cohetes, tan proce, a ver, le voy a subir un poco la música a mí mismo, para que, ja, ja, disminuya un poco el, estoy haciendo muchos críticos, ¿no? a ver, otro, este, a más o menos, le subí mucho la, la, o sea, la amistad, ya tiene los cinco corazones, pues, tiene más ratio de captura, eh, ratio de que haga críticos, que es comprensible, pero bueno, yay, vamos a continuar, wow, vamos con el Tyrantrum miniatura, es muy pequeñito, yay, es lo que no me gustó de, de estos juegos que, pues, no hay proporción en los tamaños, o sea, o sea, por poner al entrenador, como que ahí mínimo hubieran puesto al entrenador más pequeño, no sé, que hubieran hecho algo, hubieran jugado un poco más con las gráficas de este juego, ah, que me, me, me mató a mi malware, yay, como en Pokémon Coliseum, Pokémon XD, que, o sea, los entrenadores salían más pequeños, o, tenían un diferente enfoque en, en el combate, y se veía bien genial eso, a ver, espérate que me va a matar esta cosa, si no lo mato ya, y, pues, plan, yo hago la duda, yay, a ver, vamos con el Z, sí, háganle cuenta que, la pantalla se alejaba, déjenle abajo ya, porque ya dejó la de acá, yay, la pantalla se alejaba, y entonces, el Pokémon se veía más o menos como del tamaño normal, pero el entrenador se veía más pequeño, o sea, jugaban ahí con las cámaras, y se veía bastante bien, y aquí no, lo que hicieron fue jugar con los tamaños de los Pokémon, y, pues, como que no queda muy bien, y es que no me gusta, porque, como que otro Pokémon, que es, por ejemplo, el donde yo lo anoté mucho, fue en la batalla contra rojo, o contra azul, cuando peleas en Pokémon Sol y Luna, porque sacan los Pokémon, y ya tienen los Pokémon evolucionados, tienen un Blastoise y todo eso, este Blue, por ejemplo, y se ve súper pequeño el Blastoise, esa comparación de Blue, entonces, se me hacía muy extraño mirar esa, el combate así, pues, extraño, y ya, yay, no sé por qué comentar esto, pero, por comentar algo, yay, a ver, me gustan los Pokémon, me gusta combatir, me gusta ejecutar movimientos, yay, iba a leer, me gusta ejecutar, yay, qué, qué, la señora asesina, no, la verdad no, porque yo fue quien lo leyó mal, yay, a ver, la veterana rosa, yay, a ver, tiene un Satu, yay, miren cómo vuela, wow, vuela, a ver, tenemos ventaja, pero por el nivel no tanto, uh, Zeta, a ver si aguantamos un golpe, a ver, es más rápido ese psíquico, el psíquico asesino, no, maldición, pensé que sí lo iba a aguantar, yay, pero ni modo, vamos a cambiar, a, 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 a Canelo, vamos a, a ganarle un golpe, yay, es que tengo que levelear, pero es que no, no tuve tiempo de levelear, yay, a ver, si es paso, ahí va, ahí va, wow, psíquico, no, tendría que hacer mucho, wow, lo bueno que ya dejo de ladrar, si es que están lanzando cohetetes, yay, ya se calmó, mañana va a estar imposible grabar en la noche, tengo que grabar más temprano para que no haya ruidos, yay, y ahorita en, en media hora empece, eh, sale el capítulo de Pokémon, de Dragon Ball, estoy inmenso, y me pasa hoy, ando confundiendo todo, a ver, vamos a sacar, ah, ¿quién dijo a Kangaskhan? A yay, ahorita sale el capítulo de Dragon Ball Super, y lo quiero ver, yay, porque nerfearon al, al Jiren, y bufearon a Vegeta, what the fuck, yay, bueno, a eso se viene el avance, qué onda, qué pecs, a ver, vamos a probar el demolición, ah, voy a usar el escala monstruo, bueno, mira, de todos modos me hizo retroceder, así que no me importa, vamos con demolición, puño, mareo, wow, malicido, no, Dango, crítico, eh, me hizo crítico, y retirada, bye, bye, Dango, a ver, a ver, domingo se hace que sea la buena, sea una buena elección, yay, no sé, hoy no puedo, eh, conjugar palabras, no sé cómo se diga, yay, no tengo una buena selección de palabras para decir hoy, qué me pasa, yay, a ver, avalancha, es que ahorita, bueno, la justificación es que ahorita me dolió la cabeza, así que, ay, eso le voy a echar la culpa, eso, me descompuse la cabeza, yay, a ver, por qué me hizo tanto, o sea, por qué Kangaskhan, a ver, vamos a hacer el golpe, a ver, ahí va, wow, ok, 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 hace bastante más, bien, triturar, ok, wow, en serio estoy un poco tonto con la boca, wow, wow, ya no tanto de leer, sino de comentar, wow, 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 adiós Kangaskhan, tu bebecito, ey, Dango al 48 bien, hidroadiete, ese es un ataque tipo agua, si no, a ver, 85, ataque, golpeando gracias a la fuerza, no, ataca, golpeando gracias a la fuerza del agua, también puede reducir la defensa del objetivo, el poder del agua es maestro Agüeste, adiós Skaldana, adiós, adiós, físico además, físico, ya Dango ya se volvió OP, a ver, vamos a cambiar, a ver, podríamos seguir, voy a seguir, es tipo hielo también, este, el Dewgun, a ver, pero se hace que una avalancha no lo, ah, rayos, espérate, ajaja, que seguí atrapado en el, ah, en el ataque este, ey, a ver, después estas babosas voy a perder, después estas babosas siempre pillando los Nuzlocs, o sea, siempre, no me fijo, y, y me matan, yey, a ver, voy a cambiar, así, perfecto, si estoy grabando, ok, ya no me sorprendería que no estuviera grabando, yey, ah, si, si, te iba a comentar algo, y al principio del video hice mi vida, ajaja, ah, bueno, eran malas noticias para la comunidad Poketuber, yey, aunque, bueno, bueno, al menos para mí si son malas, lo voy a comentar así rápido, porque tampoco es que les interese mucho a muchos, porque puede que no los conocían, bueno, que, eh, no sé si conozcan un canal que se llamaba, que se llamaba, ah, no se murió, ja, que se llama Pokémon Hispania, que es un canal de allá de España, yey, que subían Pokémon, Pokémon Hispania, o sea, obviamente, yey, soy el mensaje de Ignan, eso, lo importante viene ahora, eh, pues, eran dos, dos, pues, dos amigos que hacían un canal de subiendo Pokémon, y, pues, estuvieron en una pelea, y al final se separaron, y ahora solo quedaban, pues, uno subiendo los videos, y, pues, eh, se me hizo muy triste, la verdad, porque yo seguía ese canal desde hace mucho, y se me hacía muy, pues, muy entretenido, subían bugs de Pokémon, glitches, y todo eso, estaba muy interesante, o sea, no era un canal como tal de, de gameplays de Pokémon, o sea, subían cosas de Pokémon, pero, era más de curiosidades, y cosas así, ay, casi me caigo aquí, what, a ver, y, pues, tuvieron una pelea, y al final, pues, decidieron separarse, o al menos eso, bueno, solo le dijeron que fue una pelea, y que, pues, uno de ellos, pues, se paró, y ya está, y, pues, se me hace muy, pues, muy mal, porque la verdad se me hacía muy buen canal, obviamente, siguen, es que no sé por qué digo, eso, si todo así del canal, o sea, nada más, uno se fue, pero, es que siento que la esencia del canal era de dos, y a mí me gustaba mucho cómo se complementaban cada uno, y, pues, bueno, si yo hiciera un canal, así, viéndolo desde perspectiva, de una perspectiva así, alejada de mi canal, porque mi canal es de uno, por ejemplo, cuando hicimos, ah, pero si más o menos parecido como, bueno, no, 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 olvidenlo, yay, es que yo, en el otro canal, Taco, en el canal que teníamos, Ángel, mi amigo Diego y yo, pues, nos separamos, no porque nos peleáramos, sino porque yo, sentía que no las, no teníamos el mismo compromiso los tres, al canal, no teníamos el mismo nivel de compromiso los tres, entonces, pues, yo prefería hacer un canal diferente, porque sentía que lo podía, pues, así decirlo, explotar más, explotar más mis, ah, cualidades, por así decirlo, y, no sé por qué le estoy quitando esto, se hace que esta cosa falla, bueno, pues, el caso es que estoy triste porque se separaron y ahora el canal es de uno nada más, los dos me caen bien y, pues, yo hubiera preferido que siguieran los dos y ya está, o sea, una pelea se resuelve, si tuvieran un conflicto se resuelve, pues, en unos días y acaso una semana, pero, supongo que ya, ya tenía pensado dejar el canal y aprovechar la oportunidad para, de una vez, salirse, yo digo, o, no sé, a lo mejor el canal les generaba conflicto, no sé, no tengo idea, no, nunca sabremos, a menos que ellos, pues, den un poquito más de detalles, pero tampoco es que requiera más detalles, o sea, tampoco es que nos importe mucho la, la vida privada de cada uno, bueno, además, si yo lo voy yo, bueno, el caso es que, pues, ojalá que tu relación amistosa se, se recupere y que vuelvan a ser amigos, o sea, que tiene que no volver a colaborar, pero, que su relación esté bien, ¿no? digo yo, yay, no sé por qué tenía ganas de comentar esto, pero, yay, no, se me olvidó hacerlo, lo iba a hacer al principio rápido y ahora, pues, lo extendí un poco más y, pues, yay, pero bueno, ya, ya me cayó y vamos a seguir con el gameplay que hay en reserva, ay, 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 eso no me gusta, y este es tipo hada, ¿no? A ver, lanza llamas, ah, pues mira, lanza llamas, ni me acordaba que tenía lanza llamas, plumón, a ver, wow, oh, ay, casi de un golpe, pensé que le iba a ser menos, y ahí, entonces va, wow, ok, pa, 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 estoy descuidando mucho la edición en estos últimos días porque acaba de llegar, pero, bueno, es que este video hace más que no lo voy a editar demasiado porque me está dolen en la cabeza, si digo una tontería pues es porque me duele la cabeza, yay, pero, pues, bueno, yay, a ver si cuando se me quite y tenga más tiempo y no lo grabé en la noche, yay, pues, tal vez los pueda editar un poquito mejor, yay, un poquito más, ya había dicho que mejor, no, más, pulso humbrio, que no nos tiene que hacer nada, no nos hizo nada, lanza llamas, es que ando con la mental, yay, ahí va, wow, casi, 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 ah, lo quemé, lo que pasa es que no lo mata, wow, la quemadura aquí, no, está enerofiada, yay, agoncho pa' vida, ahí va, a ver, ¿qué haces tú? Tajo, hombre, ¿por qué me atacas con ataques de mi, del mismo tipo que plumón? no es muy efectivo, no es tipo de dragón, ahí está, adiós, yay, ok, toma ya, ya se acerca el fin de año y, según yo, quería hacer un video, pues, especial por fin de año y, de hecho, hoy, hoy mismo es 31, bueno, para ustedes es 31, para mí es 30, pero se supone que, si tengo que subir algo, lo tengo que subir ya, 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 porque si no, pues, no tendría mucho chiste, bueno, sí, no importa que lo suba tarde, pero, lo, lo chida sería que lo subiera antes de que se acabara el año, o más bien que lo subiera, así que, pues, bueno, no sé qué haré, igual tengo todos los videos en las carpetas, así que no debería causar demasiado problema hacer un video, así como una recopilación de los que para mí fueron los mejores momentos del canal, es que, más de ser un pequeño recopilatorio, porque si no, pondría todo el médico canal a la freada, yay, porque para mí todo, todos los videos que he subido me han gustado, si llego a subir un video, bueno, si llego a hacer un video que en lo personal no me gusta, pues, no lo subo y ya está, porque no me sentiría cómodo haciendo eso, y ahí sería un problema si fuera en un video de una serie, porque, pues, yay, ahí sí, si yo siento que el video está quedando mal, en medio de una serie, o sea, de capítulos como esta, y luego que diga, no, no me está gustando como está quedando o algo así, no porque vaya perdiendo lo así, sino porque no estoy como, como en condiciones de grabar, pues, no lo subo, no guardo, no lo subo y vuelvo a hacer el capítulo otro día y ya está, no, no hay problema, a ver, ¿sabes que aquí viene un evento? A ver, wow, Lilia, yay, el gran cañón de Pony es un itinerario, no, itinerario, muy complicado, la verdad, pero, tú estás como si nada, eres una pasada, como si nada, mi equipo está muerto casi, a ver, Lilia, un puente, me recuerda el día que nos conocimos, oh, un puente, yay, una silla, oh, me recuerda cuando vi a Pepito en la escuela, yay, el peor ejemplo del mundo, fue yo quien llevó a Nebuli hasta aquel lugar, pero me faltó valor para defenderlo cuando lo necesitaba, wow, no puedo hacer nada por él, pero, no pude hacer nada con él, pero en cambio, pero he cambiado, yay, estoy leyendo muy mal, yay, 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 ya soy aquella niña temerosa, ahora soy una niña valerosa, yay, a ver, evento OP, voy a callar. Yay, Lilia OP, uff, wow, recorreo, como cinco metros y ya, ah, Alex, ¿has visto? Soy Tilo, yay, ok, adiós, pajaritos, los Moodfrow, yay, ok, Alex, cada combate que te veo liberar junto a tus Pokémon me inspira a superar mis miedos y mejorarme a mí misma, algún día espero ser un robot, yay, espero poder seguir tus pasos y convertirme en una entrenada sin igual, tú puedes, aún estás un poco bien, no, tú puedes, yay, jeje, yay, cuídame, por favor, ahora ya soy el que necesita ayuda, yay, a Rufle también le vendría bien, ah, yay, ahí está, yay, gracias Lilia, también yo dependo de ti, eh, porque sin, sin tus curaciones tendría que dar como dos kilómetros de recorrido hasta el centro Pokémon, a ver, estos Pokémon es uno nuevo, uno viejo, ah, Carving, ok, este es nuevo, así que lo va a atrapar, ¿cuántos Pokémon nuevos llevo? llevo un Ductrio, ¿no? y este llevaría 92 en teoría, igual ahorita revisó la Pokédex, la voy a poner de una vez para, cuando esté en edición, revisar si voy bien con el contador del, del layout, y de la serie, yay, ahí está, Carving atrapado, guau, ay, me da hipo, la, 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 guau, que estuve de nivel, ok, Carving, Carving, o como te llames, amiguito, yay, ok, 1, 2, 3, por mí, yay, ok, registrado, y adiós, no le voy a poner mote porque aquí ya puse mote, yay, a ver, vamos por acá bajito, ok, aquí necesito al, al machos, no, no estoy aquí, pero, oh, me quisiera poner un repelente pero a lo mejor me sale un Pokémon super pro, una C, usarle sí, no, Ductrio, no, es que no quiero ponerme repelente, no, me sale un Pokémon Shida, lo sé, un Regiram, o, no sé, un Entei, fregada, yay, un Groudon, a ver, por favor, pidan un deseo, si me toca el de experiencia, por favor, pidan un deseo, ah, maldición, perdimos un deseo, Rotom, por tu culpa, que es, reclamo, se hace que este es para los Pokémon de nivel alto, sí, este sirve para la habilidad en caso de que no tenga el de experiencia, que no me quiso dar, muévelo machomp, 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 what the fuck, yay, ah, me equivoqué, no, está bien, no, sí me equivoqué, yay, a ver, otra vez, entonces sí es para acá, jaja, que esa Pokébola, a ver, a ver, es para acá, la, 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 si la tiene, no, a lo mejor me equivoqué, yay, ahí está, una, que hay aquí, una, un restaurante, todo bien, tengo, se hace que dos ahora, a ver, para acá, ok, muévele, esta para acá, yay, yay, nosotros hacíamos esto y era más fácil, yay, pero también eran piedritas, bueno, de hecho, las piedras estas gigantes donde, donde estaban muy exageradas, sean en blanco y negro, las piedras eran más o menos igual que éste y los movíamos así normal, yay, a ver, científico con, no voy a pelear, yay, me lo salté, bueno, ni modo, a ver, a ver, aquí hay una chica mala, ah, se supone que aquí pasaba algo, una prueba algo así, vamos a pelear aquí con la chica mala, a ver, vamos, eh, ojito conmigo, voy a tope con quien me tope, yay, a ver, la chica mala, ya para acabar el episodio, muack, ¿qué tienes tú, chica mala? Ah, ya sí, la vaquerita, yay, wow, ok, Straftky, o Strafty, como se llame, pero es un buen Pokémon, ¿saben por qué me duele la cabeza? Yo sé la respuesta, yo la sé, es que jugué mucho Splatoon, bueno, no jugué tanto, pero jugué Splatoon y no sé por qué los juegos H&M, bueno, los juegos que se ven, pues, muy bien, o sea, los juegos que se ven, no sé, eh, pues, como Splatoon 2, me marean, no sé si es por el movimiento en la cámara, ahora sí, pero, estoy loco, lo sé, pero, pero bueno, yay, ni modo, si, siempre, si juego mucho Splatoon, así como, más o menos como, es que no es mucho, como una hora, más o menos una hora, de una a dos horas, me empieza a doler la cabeza, me empieza a marear y luego me duele la cabeza, estoy roto, literalmente me rompí la cabeza, yay, por ejemplo, por eso hice el directo una vez de una hora, porque aparte de que iba a cenar, ya me estaba empezando a doler la cabeza, yay, pero bueno, ni modo, de hecho también en Splatoon 1 no me dolía tanto, pero porque no estaba tan HD como en Splatoon 2, pero, yo le echo la culpa más bien al, a lo, al movimiento de la cámara, siento que yo le muevo demasiado, entonces son un Mario, yay, a ver, vamos, sí, bien, no sé, estoy muy, es muy raro, a lo mejor todavía no me acostumbro tanto a, al juego, tengo que jugar un poquito más para que se me quiten, se me quiten los dolores de cabeza en los Marios, yay, yay, faltan 17 minutos para que empiece el capítulo de Dragon Ball Super, así que espero que les haya gustado este video, yo lo voy a dejar por aquí, y mañana continuamos por esta parte de acá, todavía no voy a poder levelear, pero bueno, o tal vez, no sé, no prometo nada, pero, pero a ver si puedo levelear, así que, bueno, espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente video, adiós.